Del mar al asador, preparamos esta cola de langosta con una salsa de mantequilla y pesto casero que te va a encantar. Aprenderás como acomodar la carne de langosta para tener una buena presentación y como hacer esta salsa pesto. Este es de origen italiano y le acompaña muy bien a las pastas, mariscos y cortes de res. Pasaremos a la licuadora o procesadora 160 gramos de albahaca, 2 dientes de ajo, 60 gramos de nueces o piñones que estos si le das una ligera tostadita van a quedar mejor. 300 mililitros de aceite de oliva, 1 cucharada de sal y moleremos porque ya no me cabe en la procesadora para después agregar 160 gramos de queso parmesano. Acuérdate de tenerlo rallado, no vayas a agregar toda una bola de queso parmesano ahí en la licuadora. Y ya con eso esta salsita estará lista, te recomiendo que la guardes en un frasco en el refrigerador unos 30 minutos antes de usarla. Esto para que se sienten muy bien todos los sabores y texturas de esta salsa para que lo acompañes ya sea con tus pastas, mariscos o cortes de res. Ve nada más como ha quedado y el olor que desprende está increíble. Pero ahora sí, vámonos con la cola de langosta. Yo compré esta que es de un kilo aproximadamente, pero en los supermercados también te venden unas colitas de langosta chiquitas por si quieres practicar con la primera. Y así no te duele tanto si la riegas porque esta me costó mil pesos. Vamos con unas tijeras y unos cortes por la parte de arriba sin llegar a la colita. Comenzaremos a abrirla para desprender la carne de los lados. Luego cerraremos el caparazón y sobre ella colocaremos la carne de la langosta. De esta manera va a tener una buena presentación. Otro lo que hacen es la cortan todo por el medio y la pasan a la asadora a fuego directo por un lado. Pero a mí no me gusta tanto como se ve porque queda muy aplanada y esta queda así toda la carnita por la parte de arriba imponiendo bastante. Primero le daremos un brochazo con un poco de mantequilla sin sal que derretimos. Luego agregaremos de la salsa pesto. Tú cúbrela sin miedo por toda la parte de arriba, levanta un poco la carnita y bañala también por abajo, incluso por los lados del caparazón. La vamos a colocar en la asadora a fuego indirecto a 350 grados Fahrenheit y con un termómetro verificaremos la temperatura interna hasta que llegue a 145 grados Fahrenheit. Y para emplatar pondremos unas cucharadas de pesto y luego la aplastaremos para que tenga esta presentación. Después serviremos la colita de langosta en la parte de arriba. Y se luce muy bien para un platillo ya si tú le deseas acompañar con algo más adelante. La textura de la langosta a mí me recuerda la de los camarones pero en una porción más grande. La embarramos con un poquito más del pesto que está en la parte de abajo y ahora sí disfrutar. Bien, buena que me quedó.